A poco hoy no se recordaron de esa animación in the brothers, sí, volvemos, volvemos a un nuevo video para el canal tratando de conseguir, de matar al jefe, el primer jefe, no sé, y mañana voy a tratar de enfrentar al segundo jefe con un amigo, no sabrán quién, Roddy, con uno de los mejores juegos retro, vamos a tratar de ganar, si es que podemos. No, pues dinosaurio. Fuera dice, ¿por qué dicen fuera? Se murió, güey. No se preocupen, ya había presenciado esto. Oh yeah. Vamos a quitar la luz, como siempre. Como siempre. Pues volvimos, aquí, sin sonido. Mejor vamos a ponerle sonido, tengo miedo. Es que como estoy solo aquí en el canal. Recuerden que esta es la segunda parte. Tratando de vencer al primer jefe. Tratando de vencer al primer jefe. No, por favor. Díganme, yo les podría ayudar. Y también usen siempre las armas normales. O sea, usan las mele, las armas a mele. Son muy fuertes. Revienen el daño de chuchu.com. No, pues sí, ya volvimos. Por ejemplo, esta espada que les decía. Bueno, no les decía, o sea. Una espada mele. Una espada mele es buena opción cuando quieres luchar contra enemigos. ¿Por qué hace esto? No, por eso. Es que disparan y puedes esquivar eso. O sea, lo puedes golpear y ya no te hace nada. Ay, hijito. No, por eso. Este juego me... Está genial. Me recuerda a esas cuatro. No, no. No, no. Tenemos que esquivar todo. ¿Por qué no nos duramos? Ok. Esta es la primera vida que perdemos. Esta es una de las mejores armas. Se las... Se las... Se las... Se los recomiendo a los jugadores de segundo. Una de las mejores... Almas. Es el SMG de Elisa. Ok, tenemos una espada de fuego. Ok, tenemos una espada de fuego. Esta arma se ve muy fuerte. Ya que lo es. Ya que lo es. Ok. Si nos sirve eso. Escopeta o posión de energía grande. Posión de energía grande. Para los que sepan, siempre hay un robot allá. Con esto tal vez podamos... Ganar. Hola, hijito. Tienen que tener cuidado con esos de color rojo. Los de color rojo son... Pues... Son... Ya vieron. Pero los que son de otro color, pues son... Son otras cosas. Por ejemplo, el verde es veneno. El azul es hielo. Pues... Eso. ¿Qué? 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 Este es mi peor enemigo. Por eso ven que... Es uno de los primeros que ataca. ¿Me vas a proteger? Si ni siquiera me has protegido. No. Ah mira. Rifle de asalto repotador. Primero... Róbelo y te... Pues ya te... usarlo, pero yo no lo usaré porque por a mí no está tan fuerte, aunque sea un buen regalo o sea, sí es un buen regalo pero ya tenemos así más chetadas y ya me lo sé aunque sea así, aquí yo soy el experto además de mi amigo que se llama Roddy igual es un experto en este juego ya que lo jugó antes que yo no agarre en el UCI solo cuando sea, no sé, normal que no tengan buenas armas la agarren o pues no sé yo solo sé lo que ustedes dicen rompehielos de todos modos me iba a hacer lo mismo ¿por qué? ¿por qué me dejé? ok de Goblin ok, cuidado con este eso sí esta canción es una de mis favoritas porque se escucha así como que algo triste así que no me juzguen no sé no sé qué ganamos vamos a ver este es el que quiero tener pues aquí acaba el video volvimos a perder es que no no es muy fácil esto vamos a derrotarlo y mañana vamos a tratar de matarlo igual así que espero que no se pierda de mañana del nuevo video que voy a subir mañana ¿qué dice eso? Dios sí, buenas tardes feliz navidad buenas tardes ¿se me puede poner la canción de aguanta un refri? ¿cuál? la de aguanta un refri aguanta un refri a ver si ahí te va ¿es esa? es esa la de aguanta un refri ya no aguantas un refri i'm falling in love i'm falling in love for the earth ha 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 Ha, ha, ha.